Tigres ya encontró al aficionado que se propasó con la jugadora Y Cruz Azul le puso su arrastrada a la mesa Óyeme, óyeme perro, ¿qué traes? ¿Por qué subes hasta ahorita a la cruda? ¿Dónde está la chinga que le metimos a los Gonzalos? ¿Ahora regresas para que el Chemo sea feliz? ¿Chamo feliz? ¿Eso es posible? ¿Cómo no? Si no ha salido de su cuarto desde entonces Esto es La Cruda Futbolera Así que luces, micrófonos, que comience el salseo Fue Valdés el de Santos quien se quedó con el mejor gol de la jornada 11 Y pues aquí tenemos a los mejores goles de la jornada 13 Para Cruz Azul que vuelve a ir al ataque ¡Gol! Que le va a pegar, le pegó bala ¡Gol! Los equipos paraguayes y ella buscaba ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Cabecita! ¡Gol! Chale vos serenos, no puede uno irse ni cuatro días porque luego luego ¡A huevo perros! Trégate esos cinco A ver Chemo, tranquilo, entiendo tu felicidad Luego de cinco años y un día de no ganarle a la América en Liga Ya que la última vez que les ganaron fue el 4 de octubre del 2014 En el fondo voy Arrancó el Chaco con pelota proyectada ¡Ah caray! ¿No te pasó tanto tiempo? Mmm... Sí Bueno, pero fueron cinco perro Lo bueno es que con esto ya estamos en la liguilla No Chamo, así no funciona Incluso aún con la victoria siguen fuera de la liguilla ¡Me llevo a la ver! ¡Mauricio con el centro! ¡El remate! ¡Gol! El equipo de Tijuana fue más que los rojinegros en la primera mitad Pero los zorros adelantaron con gol de Barceló Y antes de que llegara el descanso Xolos pudo lograr el empate por vía del penal ¡Anda con el cobro! ¡El tiro! ¡Gol! Al minuto 70 Los de Tijuana le daban la vuelta Y cuando todo parecía irse al carajo para la escuadra rojinegra Los de la frontera perdieron a Nahuel Pan Balanta Y San Beso por expulsión Y al 96 A lo Atlas Apareció Manuel Balda Quien con un zapatazo desde fuera del área Es uno de los mejores goles nominados a la jornada ¡Le pegó Balda! ¡Gol! Al final con el empate amargo para Xolos Nos damos cuenta que ante este gran encuentro de irrelevantes Lo único que necesitan era compartirse un abrazo Y aunque ya pasaron días La verdad es que aún duele Aún estamos tristes por... Sí, a huevo perro Estás triste por tus pinchas huilas Que las dieron pero sabroso Eh, no, yo me refería a José José Oye ¿Triste que te iría sin despedirte? ¡Qué triste fue decirnos adiós! Bueno, como les decía Si a pesar de la pérdida del príncipe de la canción Y culpable de uno de los mejores stickas Que puedes tener en Whatsapp Seguimos optimistas De que este 2019 Aún nos depara algo bueno Digo, ni que fuera Toluca empatando con Puebla La agradable propuesta camotera Sorprendió al Toluca Pues en una jugada colectiva Proyectó a Brian Angulo a línea de fondo El veloz ecuatoriano Puso una diagonal retrasada Que empujó a Alan Acosta Y cuando parecía que el camote reinaba en el infierno El chorizo power Se hizo presente por medio de Maidana Este par de equipos están casi casi a estas alturas Despidiéndose del torneo Por eso para no aburrirlos Mejor vamos con una de sus secciones favoritas ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? En una plática sobre si la familia Vergara debería vender al equipo o no Nuestro pentapichichi de cabello hermosamente esponjado Aprovechó la maravillosa oportunidad para recordarnos lo injusto Y malévolo que fue Vergara con él Yo te pregunto una cosa A Mauri debe ser inteligente Te quiero preguntar algo José Ramón Debe ser inteligente su padre Porque su padre cuando yo subí en la selección Resulta que lo tuve yo en la selección Y en la selección Estaba queriendo saber más de parado táctico, de estrategia Y me decía tienes que llamar a este sí, a este no Y eso su padre Pensaba que él sabía más de fútbol que yo O sea, increíble O sea que no puede ser Que se metan en otros rubros que no les corresponde No cabe duda que nuestro mártir Ejecutor de chilenas y dentista espacial Tiene atorado a Vergara en la boca ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Como si Nacho Ambriz quisiera joderle la quiniela A más de la mitad de los apostadores Salió al terreno de juego Queriendo que Veracruz ganara preguntándonos ¿Hoy sí ganó jurado? A 10 minutos del final Se marcó una pena máxima a favor de Veracruz Por una mano dentro del área Y los escualos encontraron su gran rayo de luz Y viene de pierna derecha Carrasco Disparo Gol de Veracruz Sí señores A pocos escasos minutos de terminar el juego Los carochos estaban a punto de conocer su primera victoria En mucho, mucho tiempo Hasta que León dijo No Horrible Que balón Disparo No cabezazo Gol de la fiera Agüento puntos Hasta creen que dejaríamos Que los pi**os muertos de hambre De los tibucacas nos ganaran Pero fiera Aún con el empate León forma parte de los pocos equipos Que no le pudieron ganar al Veracruz Por pendejo Fiera ¿Sí sabías que solo Pachuca, Cruz Azul y Toluca No habían podido ganarle a un equipo Que técnicamente es un niño atorado Dentro de una llanta? Dos Cinco ¿Fiera? Ah, ya se fue Bueno Sigamos con los regios Otro que va en caída libre se llama Tigres Azul Que aunque les dieron un regalazo Empezaron el partido ganando 1-0 El gol más fácil en la carrera del canterano rayado Y lo festejó a lo grande Sin embargo El regalo parece ser que no le agradó a los amantes de la carne asada y primas en pijama Pues Donel Banguioni perdió la redonda Jaime Gómez escapó Se dio para Iron del Valle Y el atacante colombiano hizo estallar el gallinero Edson Gutiérrez recargó y Roberto García Orozco no dudó en marcar penalti El VAR lo confirmó y Jordan Sierra se encargó de la voltereta en 8 minutos La noche no pudo ser peor para los norteños Rodolfo Pizarro fue expulsado por una entrada criminal sobre Jimmy Gómez Y así es como van en caída libre Los gallo mácticos vamos a gobernar la liga Ahora que somos super líderes Eh no te equivocas y yo el gallo Ustedes no son los super líderes La super fiera es super líder No fiera tampoco tú Entonces yo perro No para nada A huevo es mi máquina Te estás burlando chamo No claro que no ninguno de ustedes No ni festejes briseño Ustedes menos El líder actual es Que no mete el centro Atención El rebate Gol Si Stelly no ganó Entonces ¿Quién? El ganador es Rocky Si aunque parezca una dimensión alterna Los rayos dan partidazos Dando volteretas de 2 a 0 Y toda la cosa Porque puede caer el tercero El disparo Cruzado Golazo Con el electrizante triunfo Los rayos llegaron a 24 puntos Ubicándose en el primer lugar de la tabla general El Morelia se quedó en la posición 11 con 16 unidades Pero como al Necaxa solo le interesan el número proporcional a los dislikes que tendrá este video Mejor en lugar de ese resumen Veamos este video super emocionante de una camioneta intentando escapar del agua No alargues más lo inevitable perro Ya toca que hables de la goleada De la humillación De la tremenda cojita Ah, te refieres al Tigre Santos Me lleva la p... El equipo del Tuca Ferretti no tuvo piedad ante un Santos Laguna Que llegó al volcán con la convicción de recuperar el liderato En la apertura de 2019 Pero digamos que al llegar vieron la primer desventaja ¡Ufa! ¡Wu! ¡Wafale! ¡Si está potente el olorcito! Al final terminó siendo humillado por la feroz ofensiva felina Aplicándole el ya famoso rolón de Selena Quintanilla Salarayán comenzó la fiesta en San Nicolás a los 10 minutos de juego Tarda saca el servicio aquí en el remate ¡Adentro gol! Luego llegó Guiñac con un gran centro del Chaca Rodríguez al 25 Sigue el Chaca, sigue Guiñac al remate ¡Gol! Nuevamente André Pierre Guiñac marcó para celebrar su tercer gol en dos partidos ¡Para el francés! ¡El disparo de Guiñac! Salarayán apareció al 59 para fusilar la meta de los guerreros y redondear el festín felino ¡Va a quedar a Guiñac! ¡Intenta la chilena! ¡Sigue siendo para Tigres! ¡Gol! Y aguas porque los de Monterrey Amarillo cuando agarran carrera Al final terminan metiéndose en rachados y con toque las liguillas Yo nomás aviso, si no pregúntenle al Santos Bueno, ahora sí, lo siento Willo, pero ya te tocaba No es justo perro, un tamicruda del clásico ¿Cruda? La que le dieron a Ochoa Yotún en el centro que ve elevado a primer palo Julio César Domínguez venció a Memo gracias a un cabezazo Precedido de un tiro de esquina Y cuando los fantasmas del azul querían comenzar a rondar Pues las águilas le daban la vuelta Es que le puede pegar a puerta Y Martín que mete cuerpo le va a pegar de surra El América ligeramente mejor Hasta que Roger Martínez hizo expulsar por un codazo a Rafael Baca Y los del AME no vieron venir el vendaval después de eso Y aquí aplicarían una nueva No la de Selena Quintanilla Sino un rico mambo Obvio contando el gol del primer tiempo Orbelín Pineda clavó el cuarto Con un gol digno de estar nominado a Diana de la jornada Finalmente el cabecita colocó la cereza del pastel En una destacada maniobra individual Ochoa solo observó la vaselina del uruguayo Quien también está nominado Fue así como Cruz Azul decretó tremenda co... Y es la primera ocasión en que los azules marcaron 5 tantos en Derby Capitalino Ante los cremas Y adivinen ¿Qué portero se queda con ese récord? Memo ahora sí que ni amarrándolo a la portería Podría evitar hacer un Memo Ochoa El portero es no se levantas Traigan las cuerdas Con fuerzas, con fuerzas ¿A eso le llamas soplar? El que sí terminó pero caliente fue el piojo Pues fue enviado a los vestidores antes del término del segundo tiempo Debido a los constantes reclamos al árbitro Miguel No puedo hablar, Miguel lo sabe Dale por el puerto que viene ahí atrás Un día después el piojo se disculpó con el árbitro Alabó la labor de Cruz Azul Y aceptó que los pasaron por encima Y sin salivita Bueno, eso último lo agregué yo Quiero primero expresar que Cruz Azul Nos ganó muy bien ayer No es justificativo lo que pasó ayer Después del partido Fue un poco mi molestia y mi frustración por la expulsión Me pareció que me manejé de muy mala forma Y quiero ofrecerle una sincera disculpa A Marco Antonio Ortiz Al final sorprendentemente Y luego de que se pensaría la sanción fuera ejemplar Solo recibió tres partidos Contando el de la expulsión De última hora ya se conoce el castigo Tres partidos Uno por faltar al respeto Y dos por insultar Muy, muy, muy ligerita la sanción Muy sorprendente Luego de pensar que la federación está luchando Por erradicar la palabra puto en los partidos Y Miguel Herrera se aventó dos Siendo el entrenador y estandarte de un equipo La verdad, así las cosas en la federación mexicana Duro, pero justo Bueno, ya para terminar esta cruda Que se está alargando bastante ¿Cómo le fue a los Pumas? Necesito que uses el poder de tu cerebro robótico ir Para crear una canción sobre la paz ¿Cómo es que? Lo soñaba Llegó la hora de irse a dormir En mi colchón Springer Contigo siempre estaré ¿Qué tal? No, girl Chivas ya con técnico nuevo Llegaron renovados y aumentados Claro, ignorando la rastrada de la jornada pasada Ya, Gonzalo Pero ahora venían con una espada desenvainada Contra sus hijos los Pumas Y así fue Con un gol de VAR Ya lo iban ganando Está Pulido, Pulido ¡Gol! ¡Esto es un punto equipo de mexicanos! Y ahora Pulido Se encuentra entre los goleadores Aunque cuatro sean de penal Bueno, hasta ese momento Las chivas tenían el control del encuentro Sin importar la expulsión Parecía que el chiverío se llevaba los tres puntos Pero al 94 Sí Al minuto 94 Carlos González igualó los cartones en el complemento Varios equipos paraguayes Y ahí la buscaba ¡Cabezazo! El rebaño llega a dos unidades Lo que hace muy complicado verlos en liguilla Pues se encuentran solo por arriba de Veracruz y Juárez Y aparte de eso Se van con el empate sabor a derrota Pues ya sentían los tres puntos en casa Pues bueno señores Llegamos al final de esta hermosa, linda y bien hecha cruda Pero nos despedimos con una nota nada agradable El sábado pasado en el estado universitario Al término del partido amistoso entre Tigres Femenil y el Dash Cuando la jugadora Sofía Huerta se acercó a la grada A tomarse algunas fotos Un tipejo como el cerdo que es Aprovechó para tocarla de forma indebida Propasándose El club metió una denuncia en la Fiscalía General de la Justicia En el estado de Nuevo León Contra este individuo Después de mandar un comunicado solicitando ayuda para identificarlo No tardaron mucho y dieron con él Esperemos la demanda prospere Y además del veto Pague conforme a la ley Lo que tenga que pagar Bueno, ahora sí con ustedes Los mejores momazos de la secta baseriana Dime lo que opinas Oigan, ¿no sienten como que olvidamos algo? Pensar que quizá Tan solo quizá Hayamos olvidado algo Y ahora te daré tu medalla de vencido por Chester ¡Ataca, coñote! Nah, olvídalo Ok, tómelo que opinas Deja la cabajita Me importa muchísimo tu opinión Reglame una humanita arriba Sígueme en Twitter Instagram Únete a la secta baseriana Donde lleven momazos Comparte este video Y si no estás suscrito Recuerda suscríbete Para participar por el Playstation 4 Créeme No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir